Bueno, como dijimos, íbamos a hacer una honra con una canción a cada una de las escuelas de la sabiduría de Atlante, y hoy vamos a hacer la canción para los Art Saiyan. Así que, como dije, cada día haríamos una canción para las escuelas de misterios, las escuelas de Atlante, y hoy vamos a cantar una canción para los Art Saiyan. Como habrán notado todos, obviamente, la fundación que hace esto posible, decidí nombrarla Art Saiyan, que significa aquellos que hablan al mundo. Y la razón por la cual elegí esta escuela y no otra, es porque esta era la escuela que nos enseñaba sobre por qué existimos. Nos enseñaba la filosofía de quiénes somos, por qué estamos acá, hacia dónde vamos. Era la escuela de aquellos que hablaban con las plantas, con las piedras, con la naturaleza, y comunicaban los mensajes de la Tierra a la humanidad, y al revés también, de la humanidad a la Tierra. Entonces, por eso, debido a toda nuestra tarea de conectar la red planetaria, decidí que, en honor a esos maestros que nos enseñaron cómo hacerlo en la antigüedad, la fundación se llamara como ellos, Art Saiyan. Así que, como ven, la fundación que hace todo lo posible es posible, es Art Saiyan. Tiene el nombre de esta escuela. Y la razón por la que elegí esta escuela y no otras, es porque las personas que nos llamaron Art Saiyan, los que hablaban al mundo. Los que hablaban al mundo. Los que nos enseñaron las líneas del universo, por qué estamos aquí, qué es la origen, dónde vamos. La filosofía del self, del universo. Y ellos comunicaban esto con la naturaleza, con la humanidad, y de la humanidad a la naturaleza. Así que, según todos los tareas que estamos haciendo alrededor del mundo, yo decidí llamar la fundación que nos ayudó a hacer esto en honor de ellos, Art Saiyan. Al Lawyer será la salud de todos. api, yo decidí comenzar a tomar las línhas del universo y de todos. Por el hecho manif malware, World Cor Krishna y se Legr Hebء. y la verdad dadan en frente, Mariah es algo que la hallazión en torrentimize-me. y 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